Real, la cruchita, Real, Real, la del pelo rizo, Anjuri DJ Grapun el ritmo que esta le va, al hombre que no le gusta baja Si dices que tengo rica la cosa, entonces pruébala con la boca El que no baja ella, ese es un polva media Tu ponte serio que la guía le son seria, el que no baja ese es un polvo a medio, un pol El que no baja ella, ese es un polvo a media Tu ponte serio que la guía le son seria, el que no baja ese es un polvo a medio, un polvo a media No se porque tu eres asi, te gusta que yo baje y te haga el dore mi salivita Lingüita en tu mai y te suelto tu reggae bro, bye 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 Porque si yo te hago el favor, tu también tienes que hacerlo mi amor Si yo canto también vuélvete un cantautor, y hazme un la 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 en sol mayor El que no baja ella, ese es un polvo a media Tu ponte serio que la guía le son seria, el que no baja ese es un polvo a medio, un pol El que no baja ella, ese es un polvo a media, tu ponte serio que la guía le son seria, el que no baja ese es un polvo a medio, un polvo a media Imaginate tu papuacito, la 69 bien bien rico, tu tocando la flauta y yo silbando el pito, si no me lo digo y me excito Por eso es que yo te lo digo, que el sexo es de dos, que eres compartido, si te hago de todo y de todo no recibo Subo de ti no, ayano haba lila, lewa de gube, ligire buga, lugundu Ahanareirubu, mosubareirunu, mabuse rutina lamida kaliki 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 Dele Nachuru Nibu, Darubo Montibago